Siente el ojo Siéntelo 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 Águilas del monte Del monte será Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Águilas del monte 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 El monte será Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Siéntelo 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 Águilas del monte 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 Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Como el pavo real Maldita del monte El monte será Se le oyen las voces Como el pavo real Se le oyen las voces Águilas del monte